Música Hay que sacar a la comadre que la roba ya empezó Y no le diga que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la pista, si no filas mejor Esta noche bailaremos apagueando con amor Un pasito pa'lante y las manos para atrás Obriendo la cinturita comenzamos a soltar Un pasito pa'lante y las manos para atrás Obriendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cuntiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cuntiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cuntiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cuntiandera Vamos a mover toda la cadera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!